Hola a todos, soy José de Pedro y este capítulo lo vamos a dedicar a ver y analizar dos vídeos de acciones reales captadas por cámaras de vigilancia que vienen muy bien para comprobar las medidas de seguridad que os contaba en capítulos anteriores en especial en el capítulo 4 de cómo andar por la calle y en el capítulo 5 que era el acceso a tu vehículo bien, pues comenzamos con el primer vídeo, se ven dos varones con cascos que van a acceder a una rampa y hay una chica con un teléfono móvil, se acercan a ella, se dan la vuelta y bueno, las intenciones ya están claras es el robo en principio y bueno, probablemente podría derivar en algo más ahí vemos, uno se mantiene a la espera, veis como en una mano está en un bolsillo, ahora la ha sacado y empiezan a forcejear con ella cada uno en una posición, mucho nerviosismo, ¿qué podemos ver aquí? el punto número 1, no estaba atenta al entorno, estaba ensimismada en su teléfono móvil, en su conversación y no está atenta al entorno, es un fallo muy habitual cuando estemos en la calle, recordaros lo que decía en el capítulo, hay que estar atenta a lo que nos rodea una vez que se acercan los dos varones, que no los voy a aproximarse, pero una vez que se acercan ella ya está mirándolos y hay una falta de reacción lo que os contaba, si algo parece que no está bien es que no lo está entonces ahí ya tenía que haber hecho algún tipo de acción, incluso algún arma, arma de fortuna que llevara en el bolso y la huida, veis que la huida, ¿dónde la emprende? en vez de emprenderla, rampa abajo o rampa a través, no sé si había mucha altura, podía saltar la emprende hacia adentro, entiendo que es un portal eso es un fallo, un fallo porque se va a quitar de estar en entorno público o entorno privado vemos otra vez el vídeo, ¿veis? para recordarlo, se acercan, no reacciona, ella sabe que algo va mal tampoco efectúa ningún grito de alerta, ya veremos un capítulo en exclusiva sobre el grito de alerta y ahí ya, la mano, la mano que tiene el varón más alto ahora la ha sacado, pero esa mano está metida en el bolsillo peligrosamente y ahora veis como la huida, en vez de emprenderla, intentar emprenderla la emprende hacia adentro vamos a por el segundo vídeo, que es el acceso a tu vehículo ¿veis? aquí está en su casa, un garaje introduciendo el coche y ya ha pasado por ahí atrás una moto con dos individuos bien, va a salir ahora, la moto se da la vuelta y se dirige hacia la puerta la señora o señorita que conducía el vehículo, sale del vehículo y ahí es víctima de un intento de robo, en principio un intento de robo que podría derivar en cualquier cosa más ¿veis? baja del vehículo, entra uno de los varones, el otro ya se dispone para la fuga y debe ser un robo de los llamados rápidos primer fallo, antes de entrar, veis que va a pasar la moto ya aparece ahí, en vuestra esquina superior derecha ahí aparece ya la moto, ella ya tenía que haberse percatado intentar percatarse de que esa moto le ya va siguiendo aunque no fuera así, una vez que accede ¿veis que accede de cara? lo ideal sería hacerlo de culo con el coche marcha atrás y siempre tener una visual del frente pero esa moto ya está, ya está ahí que una vez que ha entrado, debía haber visto, cuando se están cerrando las puertas que por el retrovisor, que esos dos individuos ya estaban ahí con la moto un fallo muy habitual que comete mucha gente es, antes de que se cierre la puerta, bajarse del vehículo eso no debemos hacerlo, hay que esperar que estén las puertas cerradas para bajarse del vehículo y al bajarse, ya que no ha metido el coche para atrás se bajó de espaldas a la puerta por lo que le sorprendió al atacante de espaldas pillando una sorpresa total bien y ahora ya venía el forcejeo vemos otra vez el vídeo como entra, en vez de entrar con el coche marcha atrás no se percata de que le siguen esa moto sospechosa ya se confirma las sospechas cuando hace ese giro y se acerca otra vez a la puerta y la señorita, antes de que se cierre la puerta, baja y baja encima de espaldas las defensas posteriores que se pueden hacer a estos ataques lo veremos en capítulos sucesivos ahora quiero que veáis las opciones de seguridad ¿veis? y ahí empieza ya el forcejeo bueno, pues estos son los dos vídeos que quería comentar con vosotros en lo sucesivo haré más vídeos de estos para ver en acciones reales las faltas de seguridad que se han podido cometer como siempre, espero que haya sido de tu agrado y de interés y si es así, suscríbete al canal de YouTube o al de Twitter para entender que estás interesado o déjame algún comentario soy José de Pedro y me despido desde el Bunker ¡Gracias!